barujata adonai el ojeno mel haolam besiñado yashu hama sheikh le da ver waakodes lo da ver melira dam besiñado yashu hama sheikh toadarabah omen siéntense por favor amado sajin su servidor quien le habla doctor javier palacio celorio roe pastor de la que y la congregación jana bechalón gozo y paz en tehuacán puebla méxico de parte de todos les invitamos a visitar la página de internet www gozoipaz.mx se encontraba videos audios y apuntes que puede bajar copiar y regalar hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del eterno y es que ciertamente nos van llegando reportes de que los discos se venden en varios países ya no nada más en méxico bendito es el nombre de ya el día lunes estuve aquí ministrando a los hermanos de la que y la local durante la tarde vino un visitante que no vive acá en tehuacán y me dijo doctor a mí me regalaron un disco que compraron en méxico distrito federal no me no no le quise preguntar en dónde pero vamos que compraron entonces esta persona primeramente el eterno se salvará y la cuestión está que están vendiendo los discos los bajan de la página les ponen una portada muy bonita y los venden bueno el eterno reprueba eso pero la palabra está llegando yo no estoy disculpando el pecado pero la palabra está llegando a ti ya te llegó a ti a ti a ti lógico a mí que hemos hecho entonces ya cambiamos nuestras vidas quiero comenzar vamos a continuar con generales de la torah y sobre la vestimenta del cinturón de la verdad la coraza de justicia el escudo de la fe pero quiero 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 que recapitulemos esto por la corriente fuerte que hay contra el mesías y ashua porque no hay otro mesías si el diablo hubiera sabido que se enfrentaba al mismo elohim el diablo nunca hubiera incitado a un grupo a decir crucifícale o crucifícale o crucifíquelo nunca hubiera hecho eso porque él sabía que era su sentencia de por si ya estaba condenado a satán ya se le reprende los ángeles rebeldes pero él nunca hubiera incitado a la a la al grupo que dijeran crucifícale y mátalo nunca aunque él dio su propia vida nadie lo mató y él resucitó y está vivo y él es el rey de reyes y él vendrá pronto entonces a ver analicemos si el diablo es que el diablo en pocas palabras no sabía el plan del ojín eso es lo que está pasando ahora con esta corriente que tratan de desvirtuar que yashua no es el ojín y ya lo he dicho porque si fuimos comprados con sangre humana entonces todos estaríamos destinados al infierno ahora hay muchas preguntas bueno no sé si quedó claro esto satanás sabía algo o no no él no sabía nada él no sabía o no sabía que que se iba a entregar el mismo el ojín porque si hubiera sabido eso hacer a su sentencia de muerte él hubiera dicho a la gente en susurro digan esto él no lo hubiera hecho pero fíjate cuál es la cegadez que muchos están apostatando a nivel mundial ahora las ideas van influyendo el eterno nos va a ir dando más luz y por ejemplo un hermano de latinoamérica se comunió se comunicó perdón con uno de los hermanos de aquí que ministra y le dijo no entiendo muchas cosas de lo que ministró el rué palacios pero pero yo sí creo que que yashua es divino pero piensas que es el ojín no estoy convencido tengo mis dudas pero tú crees que yashua es es divino si entonces le dijo este hermano de esta congregación esto estás pensando en dos dioses pero hay un solo dios un solo el ojín para que se entienda eso hablo así porque hay muchos nuevecitos hay uno solo entonces no es que el padre es un dios un el ojín y el hijo ya lo expliqué es fuera otro dios dos el ojín no es uno solo entonces y no hay tres entonces no hay ni dos ni tres aleluya bueno ahora hablamos hace ocho días vamos para allá sobre el cinturón de verdad y vamos a recapitular rápido esto amados abran su tanah por favor en el salmo 119 más vale a todos empezando por mí pero a todos que nos ciñamos así con el cinturón de la verdad la coraza de justicia el escudo de la fe porque en breve no sabemos cuándo pero si en breve sabemos eso se huele ya las cosas irán peor y nosotros tenemos que estar totalmente protegidos el cinturón del salmo 119 verso 142 vamos para allá entonces bueno el cinturón el cinturón sirve para detener la vestimenta y recuerda que las almas desnudas se van al infierno las almas vestidas se van al cielo a los chamaín si porque nos ha concedido vecinos de lino puro fino limpio blanco y resplandeciente para las ruedas del cordero aleluya tu justicia es justicia eterna y tu tora la verdad a ver todos homen en el 151 cercano estás tú hoy agua y todos tus mandamientos son verdad a ver todos homen vamos por favor a ponerle abajito coraza de justicia coraza de justicia entonces si tú crees que la tora es verdad y la practicas tienes el cinturón de de la verdad aleluya y tu ropa no se desprenderá estas estarás vestido para las bodas del cordero ese es el resumen del cinturón de acuerdo aleluya coraza de justicia vamos a deuteronomio 4 6 coraza de justicia hacia la protección la coraza es para proteger también la coraza es para proteger perdón coraza vamos para allá va a recordar vamos para allá rápido lo tienen deuteronomio 4 6 aleluya bendito es yashua hamashiach que acaso una pregunta si faltaran mil años que no lo falta no no falta más que un par de años para que viniera yashua hamashiach nos volveríamos vamos los que salieron del alcoholismo al alcoholismo a las drogas a la pornografía a los negocios chuecos y tracaleros al adulterio a la no 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 nos volveríamos a eso bueno cada quien con sus pecados que tuvimos y se acabó no no aunque faltaran diez mil años creemos en yashua y seguiremos sus mandamientos aleluya pero eso es renovar tu fe todos los días por eso te he dicho cuando yo me levanto por acá abro los ojos abacados aquí estoy para adorarte aleluya en mi ciencia porque está en el en el sueño y es no es la inconsciencia es el subconsciente eso ya lo expliqué en el tema de los sueños y te estás bañando y estás exaltando al rey y me estoy poniendo los zapatos abacados me pongo mis zapatos para ir a predicar tu palabra aunque me vaya yo a trabajar como médico voy a predicar la palabra aleluya coraza de justicia deuteronomio 4 6 guardarlos pues los mandamientos y ponerlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos esos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación nación grande es ésta es en la coraza si tú guardas los mandamientos serás protegido contra las naciones contra las los perversos a la gente mala y perversa por eso oramos que la gente mala y perversa no nos vea como poniéndonos la coraza de justicia como que es la coraza de justicia guardar los mandamientos por leerlos por obra aleluya el cinturón de verdad es creer que la tora es verdad y practicarla eso es otra cosa la coraza de justicia es ya practicar realmente ya es de aquí ya está dado por hecho que tú crees y ya estás guardando bendito es el abacados y vamos para recordar a génesis bereshit 15 verso 1 eso lo leímos hace ocho días nada más estamos recapitulando cuando tengan bereshit 15 verso 1 me dicen un homen aleluya después de estas cosas vino la palabra de yahweh abram en visión diciendo no temas abram yo soy tu escudo y tu galardón serán sobremaneramente sobre sobremanera grande a ver todos el uno amados o men ahora si se dan cuenta en los en el tema anterior hablamos y en el anterior todavía en el anterior hablamos sobre sobre que somos hijos de luz recuerdan que somos hijos de que de luz de que ahora la coraza de justicia y tienes dos citas ahora vamos con el escudo de la fe bueno la coraza y el escudo es para protección anótenlo la coraza y el escudo es para protección la coraza y el escudo es para protección más en estos tiempos difíciles amados repite conmigo la coraza y el escudo es para protección entonces a ver ahora pongan atención porque la gente está apostatando vamos a revisar el cinturón de la fe ahí tienes las citas ellos no creyeron que la tora era la verdad porque si hubieran creído que la tora era verdad hubieran prevalecido estoy hablando a nivel mundial si no creyeron que la tora era verdad como iban a guardar los mandamientos porque lo primero es guardar la santidad por los frutos los conoceréis dijo yashohamashia y así es ahora vamos al salmo 119 cuando lo tengan me dicen uno menos vamos al verso 29 no sé si está quedando claro la armadura si verdad no es diferente la coraza al cinturón ahora el escudo de la fe el escudo de la fe ya ya sabes lo que es fe en una creer confiar y obedecer o men ahora vamos a leer del salmo 119 el verso yo lo voy a leer verso 29 y 30 aparta de mí el camino de la mentira y en tu rajen concédeme tu tora escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí fíjate dice el 30 habla de libre albedrío yo escogí yo escogí o sea el eterno nos escoge nos escoge para predicar su palabra para hacer muchas cosas bendito eso no para que se exalte su nombre el eterno nos llama pero depende también nosotros si escogemos el llamado que nos hizo o no aquí es libre albedrío dice el 30 escogí el camino de la verdad entonces eso es fe anótalo ahí mismo en tu tanago en tus apuntes escogí porque eso es fe creer confiar y obedecer entonces esta persona tiene el escudo de la fe y entonces los dardos del enemigo son aplacados aleluya puedo leer entonces el 29 aparte de mí el camino de la mentira todo lo que sea mentira que viene de jazatán ya eso jamás ya le reprenda es que amados el problema es este muchos están se dicen mesiánicos pero realmente no lo son aparte de mí el camino de la mentira y en tu rajen concédeme tu tora escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí escogí libre albedrío es decir libre decisión y eso es fe y ese es el escudo y el eterno honra a los que le honran y si la persona escoge servir al eterno y aborrecer la mentira sino que abraza la verdad de la tora que la única verdad el eterno lo protege aleluya ya pusiste cinturón de la verdad coranza de justicia escudo de la fe ya lo pusiste ahora espada de la palabra espada de la palabra y es que eso está en efesios 2 ya lo leímos espada de la palabra la espada sirve para guerrear hermanos y la espada es la tora vamos a isaías 2 verso 3 isaías 2 verso 3 aleluya espada de la palabra espada es que es que con la palabra se demuestran las cosas así es la salvación es así si no haces esto te perderás en el infierno si haces esto llegarás a los shamaín a los cielos isaías 2 verso 3 y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de yahweh a la casa del ojín de yacob y nos enseñará sus caminos la tora y caminaremos por sus sendas porque de sion saldrá la tora y de yerushalayim la palabra de yahweh esa es la espada ponle ahí espada ahora cuando hable yo sobre los pactos y vamos a entender mejor lo de la espada la espada es la bendita tora quebranta las almas y yahshua nos salva bendito es el abacados ahora tienes entonces analiza a ver vamos a analizar vamos a analizar porque no se trata de dar una clase así rapidita y ya no 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 tengo el cinturón de la verdad o sea yo he creído y practico la tora o la muto o quito o soy chismoso o contiendo con cosas que están tan claras en la tora etc coraza de justicia tengo la coraza de justicia para protección igual que el escudo de la fe van a analizar hoy en la noche cada punto porque la guerra ya va a empezar me refiero guerra espiritual ahí estamos armados con la espada o nos va a agarrar el enemigo sin la espada y yahshua mensaje le reprenda tenemos que tener la espada de la fe de la palabra amén ahora esto es un tema generalidades de la tora porque hay muchos nuevecitos que están queriendo tomar leche no les vamos a dar el alma y el cuerpo vestimenta del alma o cosas guardador del pacto no pero mejor primero nos vamos con leche ahora repito muchos dicen ya no es válida la ley la tora la ley mosaica ellos dicen así sino solamente la gracia pero vuelvo a repetir esto ya está grabado todos los hombres del antiguo pacto estaban bajo la gracia tanto como nosotros hoy en día y puse el ejemplo ya está grabado en bereshit 6 8 no ha halló gracia ante los ojos de yahweh vamos a éxodo 33 entonces no ha halló gracia porque halló gracia porque guardaba los mandamientos guardaba la santidad aleluya éxodo 33 amados por favor guarden la santidad bueno yo te digo por favor el eterno nos lo va a demandar éxodo 33 verso 12 y dijo me espero 33 12 lo tienen y dijo moshe a yahweh mira tú me dices acá a este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos entonces por qué porque moshe era el varón más humilde de acuerdo así es o hay jueces vamos a jueces a repetir esto por amor a los nuevecitos jueces en el capítulo 6 y en el verso 17 cuando tengan jueces 6 17 me dicen uno me dice gozan y él respondió yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo quien estaba hablando esto que dio ahora entonces la gracia solamente es del nuevo pacto del bríjada ya no aquí estás encontrando ya llevamos tres citas de gracia en el antiguo pacto aleluya jeremías vamos para allá jeremías 31 verso 2 vamos para allá rapidito amados y encontramos otra vez la palabra gracia entonces esto es muy importante la gracia siempre ha existido quien tiene jeremías 31 2 así si lo tienen así ha dicho ya wey el pueblo que escapó de la espada yo gracia a yo que en el desierto cuando israel iba en busca de reposo a yo gracia 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 entonces a ver siempre ha habido gracia siempre ha habido gracia siempre todos los hombres del antiguo pacto y las mujeres cada dos shot las mujeres santas fueron salvas por gracia porque el eterno así lo determina en el nuevo pacto encontramos mil cincuenta mandamientos y en la tora mosaica para que se entienda seiscientos trece mandamientos de los cuales muchos no nos tocan a todos y muchos ya no tocan y alguien puede decir pero como se atreve usted a decir eso a ver nada más te voy a decir eso los mandamientos para el sumo cohen ¿siguen? no porque el sumo cohen es Yahshua HaMashiach entonces todos los mandamientos para el sumo cohen ya no Yahshua es el sumo cohen ¿queda claro? ahora la fe entonces la fe y la gracia en el antiguo pacto nosotros encontramos muchas citas de fe y de gracia en el antiguo pacto y encontramos muchísimas citas todas pues por así decirlo de la tora y la fe en el nuevo pacto anoten esto les va a servir la fe y la gracia la encontramos en el antiguo pacto porque si tú te vas a hebreos vas a encontrar y por fe Moisés así y por fe Abraham así y por fe ¿se acuerdan? entonces la fe y la gracia en el antiguo pacto la tora y la fe en el nuevo pacto hay más veces pues para que se entienda que se repite la palabra gracia en el antiguo pacto que en el nuevo pacto eso es a lo que voy a ver vuelvo a repetir la fe y la gracia en el antiguo pacto ¿lo anotaron? la tora y la fe en el nuevo pacto ¿lo anotaron? que tremendo mira esa es una enseñanza para ti para que ministres a los cristianos y salgan de Roma y vengan a los pies de Yahshua HaMashiach la palabra gracia aparece más veces en el antiguo pacto que en el nuevo aleluya la palabra gracia aparece más veces en el antiguo pacto que en el nuevo y entonces el cristiano dice no ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia la gracia es ahora no, gracia siempre ha habido pero una cosa así comento la palabra gracia por tercera vez está más veces en el antiguo pacto que en el nuevo bendito es el abacadosh aleluya vamos a Gálatas por favor la carta a los Gálatas recuerden hay que aprender si, si hay que aprender pero no envanecerse no decir yo sé mucho etcétera no, no, no porque si no entra el orgullo y la letra mata pero el espíritu vivifica eso dice la Tanaj muchos se sienten la gran cosa y se acaban reprobados ahora vamos a leer Gálatas 2.16 este es uno de los versículos que más atacan con los cristianos a los mesiánicos verdaderos 2.16 de Gálatas sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Torah sino por la fe de Yahshua HaMashiach o en Yahshua HaMashiach es lo más correcto nosotros también hemos creído en Yahshua HaMashiach para ser justificados por la fe de Mashiach y no por las obras de la Torah por cuanto por las obras de la Torah nadie será justificado entonces los cristianos toman este versículo dicen ya ven solamente la fe en y mencionan el nombre falso si, pero que vino a enseñar Yahshua el dijo en Mateo 5.17 no he venido para aborogar la Torah para abolir la Torah y los profetas eso lo dijo está anotado entonces la Torah es eterna es para siempre que está diciendo aquí Shaul que se tiene que tener fe en Yahshua porque si se guarda la Torah pero se piensa que se va a ser salvo por guardar tan perfectamente la Torah y no se cree en Yahshua la gente se va al infierno en pocas palabras eso es lo que está diciendo Pablo Shaul más correcto entonces yo creo en Yahshua y porque le amo guardo los mandamientos en Juan 14 lo hemos estudiado ya muchas veces ahí está en la página de internet del Brihadashah de Yohanan si me amáis que guardar mis mandamientos eso es lógico pero las personas terquiversan esto ahora no por guardar el Shabbat de una manera tenemos que guardar el Shabbat es indiscutible y guardarlo bien no a medias aleluya pero muchos creen que por guardarlo más perfectamente van a ser más salvos y no existe el más salvos existe la salvación otra cosa son los galardones y las coronas diversas ya está un audio sobre coronas y galardones que va a dar Yahshua Hamashiach a los creyentes pero entonces a ver yo creo en Yahshua si le obedezco y entonces me salvo vino Yahshua Hamashiach por lo tanto hay que creer en él anoten esto vino Yahshua Hamashiach y por lo tanto hay que creer en él para ser salvo y eso es lo que el judío ortodoxo al cual nosotros bendecimos no entiende porque tiene un velo según Corintios según el Roacodis no Corintios lo que diga Shaul sino Shaul lo está diciendo porque lo dijo el Roacodis vino Yahshua Hamashiach por lo tanto hay que creer en él para ser salvo y obediente a él porque él es el Elohim él dio la Torah él es la Torah viviente ahora estos versículos los quiero repetir porque estos son de los más versículos más mal mal entendidos y y quiero repetirlos a propósito bueno el hecho es el justo por la fe vivirá pero les dije anteriormente que eso lo emplean los pastores cristianos para decir bueno voy a ser pastor cristiano y entonces así dicen ellos y entonces voy a vivir por fe y entonces me va a mantener la congregación no eso será un flojo o sea vamos eso no tiene nada que ver con los versículos el justo por la fe vivirá pero eternamente si vaya porque hay muchos hermanos aquí que no pisaron una iglesia cristiana que pasaron directamente de la católica al mesianismo aleluya aleluya porque no te contaminaste con tanta doctrina etcétera aleluya pero en el cristianismo se piensa eso piensan eso los pastores abacuc vamos para allá o vamos a romanos vamos a romanos 1 7 1 17 aleluya bendito es el abacadús romanos 1 17 amen porque en el bríjada la justicia de lo que se revela por la fe fíjate y para fe pero que es fe creer confiar y obedecer como está escrito en abacuc 2 4 más el justo por la fe vivirá pero vivirá eternamente no tiene nada que ver con ser un holgazán y no hacer nada queda claro queda claro amados ahí en internet eso ahora estos versículos son claves hermanos hermanas ahí en magallot para que se los aprendan de memoria y digan no esto es así vivir eternamente no se está refiriendo a no hacer nada en gálatas 3 11 nada más anótelo está también el justo por la fe vivirá sí pero vivirá eternamente pero es que es la fe obediente de que habla el eterno ahora esto que voy a ministrar no tiene nada que ver con la sefirot de cábala jesed j-e-s-e-d es una palabra hebrea que significa bondad pero más que bondad es una gracia es lo que yo hablaba en un inicio es rajen es misericordia para que se entienda para los nuevecitos es un favor no merecido o un favor inmerecido y por ello somos salvos por la pura gracia del eterno por su bondad porque él es bueno aleluya bendito es el abacadosh vamos por favor al salmo 103 por ejemplo a ver yo me tuve que arrepentir de mis pecados me aparte de mis pecados dije yasha yo quiero que tú seas mi adón mi señor mi todo yo quiero que tú mandes en mi vida renuncio a todo pecado rompo todas las maldiciones etcétera etcétera por su inmensa bondad él me salva aleluya es así la salvación no es una salvación barata como piensa el cristianismo evangélico no sino es renunciar a los pecados porque ellos no renuncian a sus pecados si piensan que son salvos es el problema salmo 103 lo que leíamos salmo 103 verso 11 aleluya si lo tienen amados porque como la altura de los shamaín sobre la tierra engrandeció su rajen sobre los que le temen a ver todos amen extendió su rajen para aquellos que no guardan sus mandamientos no extendió su rajen y lo salva aquellos que guardan el domingo y nombra un nombre falso y no se circunciden y no guardan el shabbat no para los que le tememos aleluya ahora vamos al salmo 118 118 perdón vamos para allá amados sahim salmo 118 verso 8 bendito es el abacadosh ¿tienen salmo 118? 8 mejor es confiar en Yahweh que confiar en el hombre a ver todos amen ese es el problema y pongan mucha atención todos acá y todos allá por favor amados por eso es importante que tú que tú invites a otros a que se conecten en vivo vamos a aprender juntos se van a quitar muchas dudas y vas a ser bendecido aleluya y otros también amados mejor es confiar en Yahweh mejor confiamos en su palabra y no en una denominación cuando viene o sea por ejemplo un pastor cristiano por ejemplo quiere ser ministrado yo quiero que usted me ayude a aprender liberación demoníaca no, no, no para empezar usted tiene que guardar la Torah apenas una persona le habló al hogar yo se lo pasé a mi esposa soy pastora cristiana quiero que el ROE me enseñe a hacer liberación demoníaca y entonces ya mi esposa le dijo no, para empezar no hay el título pastora y si usted quiere que el ROE le ministre liberación demoníaca usted tiene que guardar el Shabbat tiene que guardar el Pum que le cuelga o sea, si hay gente grosera ¿cómo va a aprender liberación demoníaca una persona así? si tiene demonios adentro miren las denominaciones dicen no hay que aplaudir eso ya se los he ministrado por eso te dije si tú no es que yo yo era invitado por varios pastores cristianos en aquel tiempo para ministrar inclusive ya estando en la Torah después dijeron no, ya no vamos a invitar más ese loco pero bueno la idea es esta a ver viene hay una hay una denominación que dice no se aplaude está prohibido aplaudir ¿dónde está? aquí el sábado 47 dice batir las palmas aleluya viene otro y dice no, aquí no tocamos instrumentos no tocamos instrumentos ni guitarra aquí dice que hay que exaltarle con platillos con tambores con flauta con salterio aleluya te das cuenta a ver en quien confían están siguiendo a un líder lo más sencillo pues no se hagan imágenes y la gente se hace imágenes te das cuenta esa es la principal secta y de ahí salen todas vamos a proverbios 16 amados bendito es el abacados bendito es el abacados proverbios 16 ahora como somos salvos vamos a ver como por eso dije gesed que es como bondad es bondad es desgracia es un favor no merecido proverbios 16 6 vayan anotando las citas ustedes después me van a ayudar a ministrar ese tema está siendo filmado y grabado bendito es el abacados si tienen proverbios 16 6 amados con rajem o sea con compasión y verdad que la Torah se corrige el pecado y con el temor de Yahweh los hombres se apartan del mal a ver todos el 6 amén lo primero que se necesita es el temor a Yahweh si no hay temor entonces no hay sabiduría al principio de la sabiduría es el temor a Yahweh proverbios 17 entonces uno se aparta de los pecados el eterno actúa el tiene rajem nosotros conocemos la verdad y nos salva aleluya no es por como nos pongamos tenemos que estar bien presentables pero no es la religiosidad no eso nos salva no eso nos salva lo que es quien salva es Yahweh Yahshua HaMashiach mismo y eso es por su inmensa rajem vamos por favor a Deuteronomio allá a Deuteronomio 17 alguien dijo las religiones son el opio del pueblo y si es que es como una droga los tienen los tienen como hipnotizados pues esa es la palabra más bien perdón Deuteronomio 17 verso 19 si amén aleluya y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh su elojín para guardar todas las palabras de esta Torah y estos estatutos para ponerlos por obra a ver todos el 19 o men anoten esto les va a servir amados anótenlo el temor a Yahweh el temor a Yahweh incluye la observancia de la Torah lógico eso es lógico el temor a Yahweh incluye la observancia de la Torah bendito es el abacadur es que no no puede decir alguien no a ver pongan atención a ver alguien dice soy kadosh soy mesiánico tengo la circuncisión del corazón y la circuncisión física guardo el shabat y voy a una kegila soy kadosh y soy salvo temes a Yahweh si, si temo a Yahweh y porque tienes esa lengua con la cual haces pedazos a los hermanos porque difamas a las personas no teme a Yahweh no teme a Yahweh o teme a Yahweh no, no teme a Yahweh no, no teme a Yahweh el temor a Yahweh incluye lógico la observancia de la Torah a ver repitan eso amados preciosos por favor omen entonces de que le sirve decir que tiene circuncisión el corazón y la carne de que le sirve que guarde shabat y que guarde que vaya una kegila de que le sirve de nada no es nada no es nadie es temor a Yahweh es guardar la Torah eso es lo que cuenta vamos a Deuteronomio 31 verso 12 aleluya escucha Israel la voz de nuestro lojín y él él hará él nos salvará él nos guardará en la tribulación él nos rescatará antes de la ira Deuteronomio 31 verso 12 harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan siempre el mandamiento es oír primero y aprendan y teman a Yahweh subrayen teman a Yahweh vuestro lojín y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah a ver todos el 12 con gozo disfrutando la lectura la gente que se sale de una congregación kadosh estoy hablando a nivel mundial no sabe lo que hace porque deja de alimentarse el papá la mamá y pasan a traer a los hijos mira ahorita tus hijitos están allá recibiendo clases de Torah el diablo es muy astuto y a Shohamashí le reprenda los toma rápido con un celular a los hijos a los niños pues y con juegos del diablo y escenas de pornografía rápido es habilísimo por lo tanto bendito es el eterno por tu vida él siempre será bendito aleluya pero que bueno que sigues congregándote aquí y allá 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 porque fuera de la congregación no es lo mismo pero vamos hago una aclaración aquí y allá o allá y acá no se retiene a la gente por nada porque vamos a retener a una gente rebelde para que queremos gente rebelde bueno ahora vamos a lo que platicábamos hace ratito les ministraba yo Johanan Juan 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 14 Juan 14 el eterno es bueno amados es muy bueno y si seguimos sus mandamientos él abre las ventanas de los Shamaín buscar primeramente el reino del de lojín y todo será añadido está Juan 14 verso 15 14 verso 15 lo tienen si me amáis guardad mis mandamientos a ver todos sumen entonces eso es todo guardamos sus mandamientos porque le amamos suceden cosas sobrenaturales suceden cosas sobrenaturales suceden milagros el eterno el eterno es bueno la incredulidad es lo peor es una falta total de adoración a Yahweh no creerle a él sus promesas es es lo peor es estar condenado porque no se creen las promesas que hizo para atravesar el Oaxacodis entonces todo pecado será perdonado menos las blasfemias contra el Oaxacodis ahora pongan esto emunaj o sea fe no solo es creencia anótenlo tal cual les va a servir no solo es creencia sino fidelidad que confía aleluya a ver no solo la fe no solo es creencia sino fidelidad que confía repitan eso amados por favor ahora hay varones que me han estado hablando por teléfono me dicen no le si entiendo lo que usted me dice Roe pero no lo no le entiendo porque yo yo fui un adulto pero fue y empiezan a llorar y luego dicen ayúdeme ¿cómo hago? bueno ten un auténtico arrepentimiento y ya ten un auténtico arrepentimiento no vuelvas a adulterar no vuelvas a hacer esto no vuelvas a hacer el otro vive una vida santa entonces la cuestión es esta a ver no solo se trata de creer sino de que yo soy fiel porque él es fiel y entonces yo confío en él y que hermoso yo me atrevo a decir algo que hermoso que el eterno dijera yo confío que mi hijo no va no va a adulterar yo confío que mi hijo que hermoso sería oír eso del abacadosh pero vamos quedémonoslo con la primer parte tú y yo tú 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 amados ajín precios confiamos en Yahweh bueno es una creencia obediente sí pero es fidelidad que confía así como tú varón ahora entiendes que no hay que adulterar sales de tu casa le das un besito a tu esposa le dices hasta luego amor voy a trabajar para traer el sustento etcétera no sé con gozo aleluya todo hacerlo con mucha bendición deja la amargura eso ya pasó y decirle voy a trabajar etcétera entonces ella tu esposa que bonito que confía en ti y tú que confies en ella si es que ella fue la que adulteró etcétera ahora que no será eso para lo espiritual o sea para el abacadosh abba yo soy fiel a ti yo soy fiel a ti y por nada nada voy a cambiar tu bendita Torah aleluya no voy a cambiar tu Torah por desviar mis ojos no voy a cambiar tu Torah por hacer un negocio tracalero chueco no voy a cambiar tu Torah por nada yo te amo eso es lo que él quiere y eso es lo que tú necesitas ahora comprender si no lo has comprendido para que estés preparado para Shabbat y eso es el eterno cuando él nos bendice con sus dones y por qué no decirlo nos bendice también de muchas maneras pero recuerden no se ministra aquí que Yahshua es un cheque en blanco no, eso no o que Yahshua es una tarjeta de crédito vas a traer grandes carros eso nunca lo hemos ministrado acá pero que no nos deja sin comer bendito es él bendito es el abacados ahora vamos otra vez al salmo 119 y entonces entonces ahí es donde se habla de fidelidad aunque lo vimos para la protección por la vestimenta en el escudo de la fe vamos por favor al salmo 119 verso 29 y 30 cuando lo tengan me dicen un homen aparta de mí el camino de la mentira todo lo que ofrece el diablo es mentira hermanos la pornografía un adulterio todo eso es mentira y en tu rajen concédeme tu Torah escogí se acuerdan libre albedrío yo escogí ser fiel a Yahweh escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí bendito es él eso es fidelidad eso es fidelidad eso es fidelidad desde ahora vas a ser fiel con el eterno bendito es el abacadus seremos fiel con él y él nos bendecirá él nos guardará no va a pasar nada oiremos noticias vamos a empezar a leer noticias dentro de poco y se va a aumentar la violencia y se van a aumentar muchas cosas que ahorita ni sabemos cómo van a empezar a suceder pero si sabemos que sucederán porque están en las profecías la fidelidad es lo más hermoso la confianza pues depositada si a alguien tú le das unas llaves y le dices ten te dejo las llaves de mi casa o ten las llaves de mi carro o sabes que mira te confío esto etc eso habla de que se tiene mucha confianza la persona eso es lo mejor fidelidad 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 ahora póngale como un subtítulo pequeñito guardar la Torah eso es nuestra fe guardar la Torah guardar la Torah eso es nuestra fe porque estamos hablando de fe de fe sí creer creer confiar es creer confiar obedecer guardar la Torah esa es nuestra fe vamos a Tito capítulo 3 verso 5 al 8 anoten por favor la cita y ahorita vamos para allá Tito 3 verso 5 al 8 Tito 3 verso 5 al 8 ¿lo tienen amados? nos salvó nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su rajen por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en la ruaja codis el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua Gamashia nuestro Mashiach para ser justificados por su gracia viniersemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna palabra fiel es esta la Torah y en estas cosas quiero que insistas que insistas perdón con firmeza para que los que no creen en el ojín procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres aleluya ahora fíjate mucha gente lo encuentra y después lo deja no tú no tú no 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 seas insensato ni tú ni yo vamos a ser insensatos vamos a seguir en la Torah la Torah la Torah la Torah la Torah la Torah marca el eterno vestirnos recatadamente nos vestiremos siempre recatadamente aleluya marca el eterno que guardemos su Shabbat lo vamos a venir a guardar este Shabbat con más fuerza todavía como andas de ánimo te faltan vitaminas amado aleluya si vamos a venir con más ánimo pero si un demonio ahorita te está susurrando yo lo sujeto y lo he hecho fuera en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach que te esté poniendo ideas de mejor ver un celular con pornografía de alguna asquerosidad esa yo sujeto a todo eso lo he hecho fuera el nombre de Yahshua Mashiach pero depende de ti porque dice el salmista David el rey David escogí si tenemos libre albedrío entonces escoge la verdad aleluya eso te conviene amado eso te conviene eso nos conviene vamos a primera de Juan primera de Yohanan hay tiempo todavía primera de Yohanan primera de Juan capítulo 2 verso 3 al 7 tú dirás ya todo eso me lo sé bueno entonces lo practicas realmente practicamos la Torah hacemos Torah o somos religiosos nada más de afuera de los dientes para afuera para que nos vean que tanto religiosos somos que nos ponemos el talí la mitpajal la falda larga las mujeres eso es importante claro que sí pero lo importante es el corazón o sea que el eterno nos diga sepulcros blanqueados mejor guardamos Torah toda primera de Juan 2 verso 3 al 7 y en eso sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos a ver el 3 o main el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado por eso sabemos que estamos en él y mira como dice perfeccionado en el amor el que dice que permanece en él el 6 debe andar como el andugo aleluya ajín no se escribe un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio bendito es el abacados entonces realmente si nosotros decimos si yo conozco quien es Yahshua Hamashia si pero le amamos si entonces debemos de andar como él anduvo él es nuestro Mashiach él es nuestro 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 perfecto ejemplo a seguir vamos a la carta de Jacob de Santiago es que si no se vuelve palabra repetitiva y eso no lo quiere el eterno Santiago 2 Aleluya él es bueno él es muy bueno Santiago 2 verso 14 si lo tienen amados ajín o ajín míos dice de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle pero si un hermano o hermana están desnudos y tienen el mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice id en paz calentados y saciados pero no le no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras en pocas palabras aquí está hablando de que debemos demostrar que tenemos fe en él en Yahweh Yahshua Mashiach pero actuando ahora que hacemos en esta congregación acaso hacemos esto en esta congregación sí 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 se hace en esta congregación cuando alguien necesita y pierde su trabajo y no tiene y se le tiene que ayudar se le ayuda se le ayuda y rápido entonces ¿estamos cumpliendo esto? sí bendito es el Avacadosh bendito es el Avacadosh y hay testigos de ellos es decir de cómo se se emplea el dinero ahora anoten un subtítulo pequeñito hay recompensas por guardar la Torah hay recompensas por guardar la Torah claro que sí hay recompensas claro que sí hay recompensas por guardar la Torah muchas recompensas aleluya ahora vamos otra vez a la carta de Tito 3.8 si lo tienen amados hay recompensas por guardar la Torah sí tienen en Tito Tito 3.8 palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza está hablando Shaul está escribiendo Shaul a Tito para que los que creen en el ojín procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles subraya útiles a los hombres ahora anoten esto amados por lo tanto es útil y si es útil me bendice cómo es eso a ver cómo se puede explicar eso mira cuando está explicando aquí estas cosas son buenas y útiles a los hombres útil a ver voy a voy a no se trata aquí de mercadería no 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 esta esta botella de plástico es útil para retener el agua tú pones un negocio para para tener utilidades que es ganancia es así es así bueno a eso se refiere aquí mira estas cosas son buenas y útiles a los hombres se hacen obras buenas guardando la Torah creyendo que Yahshu es el Mashiach lógico y entonces el eterno bendito es su nombre nos bendice si a ver estas cosas son buenas y útiles a los hombres es que si se lea así nada más la frase no se le va a dar el significado correcto estas son cosas dice estas cosas son buenas si hacer los mandamientos es de utilidad claro que si porque el eterno te bendice ese sería el resumen si lo anotaron la idea si lo anotaron es útil y si es útil me bendice hará prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien está entonces es porque así es entonces es útil no guardamos la Torah para ser bendecidos sino para agradar a Yahweh por temor a Yahweh pero él nos bendice y ese es útil esa situación es útil cuál acción esa situación de accionar guardando los mandamientos nos bendice no te va a faltar el pan ni el agua ni a ti ni a tus hijos aleluya el problema es que no se guarda bien la Torah se guarda a medias entonces a medias no sirve tenemos que consagrarnos totalmente al eterno vamos estamos estoy dando una explicación de un pequeño subtítulo hay recompensas por guardar la Torah lo anotaron vamos al Salmo 19 Salmo 19 bendito es el abacado los amados Salmo 19 ¿de qué se trata al venir a la congregación? en primer lugar es que te arrepentieras de tus pecados y te salvaras Yahshua te salvara y de que te vaya bien en la vida porque no no nos hacemos lo que queremos y es que es la intención del eterno que nos vaya bien en la vida y entonces comerás y te alegrarás que tremendo ¿no? o dice que estaremos sin comer no, no dice eso porque algunos han confundido que yo hablo sobre que no debe de haber pobres pobres siempre los va a ver y tenemos que ayudarlos pero un holgazán que se ponga a trabajar ¿es así? entonces a ver Salmo 19 verso 7 la Torah es perfecta que convierte el alma ahí está ya un beneficio convierte tu alma y entonces te salva convierte el alma el testimonio de Yahweh es fiel es fiel ¿recuerdan la fidelidad que confía? ¿sí? que hace sabio al sencillo a ver la Torah de Yahweh es perfecta que convierte el alma entonces te convirtió el Eterno el testimonio de Yahweh es fiel fidelidad que confía tú tienes que tener al Eterno que hace sabio al sencillo entonces estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las has dado a los humildes porque así te plació Abba así dijo Yahshua Hamashiach entonces el Eterno permitió que esas cosas llegaran a los sabios mira aquí hay hermanos que cuando termina el Shabbat o sea el Erev Shabbat del viernes se van caminando se van caminando a su casa viven aquí a varias cuadras se van caminando está oscuro etcétera pero van guardados por los ángeles benditos Yahshua Hamashiach y se van con más gozo que muchos que traían un buen carro tremendo es así bendito es el Eterno entonces anota esto él Yahweh Yahshua restauró mi alma eso es lo más importante él restauró mi alma ahora dije que él si es útil entonces es que me bendice porque nos bendice mucho guardando la Torah es que son palabras del Eterno no son palabras mías le dijo a Yahshua guarda la Torah que me hicieron Moshe te enseño y no te desvíes ni a derecha ni izquierda ni a diestra ni a diestra y harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien aleluya ahora te invito hay que orar ayunar clamar gemir de madrugada levantarse temprano para ir a trabajar y hacerlo bien los que tenemos una profesión un oficio hacerlo bien y hacerlo con gusto porque si a mí me encontraran con una cara de amargado los pacientes hombre se buscan otro médico y tú que vendes tienes que no ser un actor no 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 es que cuando nace uno de nuevo el Eterno nos transforma acabamos de ver que nos convierte el alma aleluya entonces si tú vas lleno de racones lleno de bendición y tú ofreces un producto X o Z o te dedicas a cualquier otra cosa vas a tener bendición aleluya vas a tener bendición vas a tener mucha bendición pero la situación es esa cambiar nuestra actitud ¿de acuerdo? ahora pasamos a otro punto y voy terminando esto es para los que son maestros de Torah roanín pastores saquerín ancianos fieles eh eh congregantes es más cualquier congregante que enseña a otro ya tiene mucha bendición los que guardan anoten los que guardan la Torah y la enseñan a otros serán llamados grandes en el reino de los cielos lo estoy diciendo así por los nuevecitos los que guardan la Torah y la enseñan a otros serán llamados grandes en el reino de los cielos bendito es el ahora tú que te dedicas a administrar la Torah yo que me dedico a administrar la Torah con el simple hecho de guardar la Torah creyendo en Yahshua Hamashia guardando bien la santidad él nos salva es así bueno pero si el eterno nos dio dones talentos diversos o nos llamó como maestros como evangelistas como profetas según los dones que cada quien tenga y los empleamos entonces tú serás llamado grande en el reino de los cielos aleluya aleluya pero si alguien se guarda eso para sí es un egoísta y entonces llegará el adón Yahshua Hamashia y dirá que hiciste con el talento que te di lo enterré siervo inútil no pudiste haber puesto ese talento ese dinero en el banco y yo recibir siquiera los intereses y entonces quítenle a ese y denle al que tiene más así está entonces empleemos todo lo que el eterno nos dio aleluya muchos me han dicho desde hace tiempo desde hace años oiga doctor que necesidad tiene usted de estar y gente que estuvo inclusive acá que necesidad tiene usted de aguantar tantos rebeldes que necesidad tiene usted va usted a su consultorio si pues ya estuve en mi consultorio estoy en mi consultorio pero a mi me gusta enseñar Torah porque eso me puso el eterno y se acabó aleluya que cuentas además no lo hago porque que cuentas voy a entregar con el eterno lo hago porque le amo pero ciertamente cualquiera diría pero que necesidad tengo yo de estar soportando tantas groserías y rebeldes y majaderías no tengo ninguna necesidad pero amo a Yahweh aleluya bueno los maestros de escuelita que necesidad tienen de aguantar a veces a los chiquitines rebeldes o groseros no tienen ninguna necesidad pero lo hacen por amor a Yahweh aleluya los hermanos que están en el talento con el calor etcétera etcétera que necesidad tienen nada pero aman a Yahweh aman la obra de Yahweh quieren que haya más discos para repartir y más tarjetas y por cierto ya mandamos a hacer más más tarjetas y se están maquilando más discos bendito es el abacadosh aleluya entonces a ver analiza tú sabes Torah pero no le has querido entrar porque dices no pero como en Mateo 5.17 eso dijo Yahshua jamás ya anoten la cita no vamos a ir para allá los que enseñan otras serán llamados grandes en el reino de los cielos bendito es el abacadosh entonces vamos a terminar con estas citas vamos a Romanos bendito es el abacadosh vamos a Romanos 1 perdón Romanos 6 Romanos 6 y vamos a leer esto ya lo leímos pero vamos a repasarlo Romanos 6 verso 1 y 2 lo tienen el 1 y el 2 que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado como viviremos aún en el a ver todos el 1 y el 2 amen ahora anoten esto la única manera de saber lo que es pecado es mediante la Torah la única manera de saber lo que es pecado es mediante la Torah y vamos ahí adelantito Romanos 7 7 si no hubiera Torah no sabríamos lo que es pecado verdad no robarás no adulterarás no harás imágenes etcétera bendito es el abacadosh por sus mandamientos Romanos 7 7 lo tienen amados que diremos pues la Torah es pecado en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la Torah porque tampoco conociera la codicia si la Torah no dijera no codiciarás a ver todos el 7 amen ahora terminamos con esto anótenlo el hecho de que somos salvos por fe el hecho de que somos salvos por fe esto va a servir mucho a los nuevecitos el hecho de que somos salvos por fe es precisamente la razón por la que debemos observar la Torah el hecho de que somos salvos por fe es precisamente la razón por la que debemos observar la Torah aleluya 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 ahora vamos a otra cita pero ya la vimos vamos a para primera de Juan 2 3 cuando tengan primera de Juan 2 3 por eso guardamos Torah por eso es el Shabbat por eso vamos a hacer una gran fiesta de Shabbat para el Eterno por eso vas a ser bendecido y muchos van a recibir dones del Guajacodes aleluya es que tienes que darle el verdadero significado de la fiesta vamos a venir ofrecer el trigo bendito es el abacados de Juan 2 3 si en esto conocemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos entonces yo lo conozco yo le amo guardo sus mandamientos de Yahweh y entonces él me salva y con este terminamos vamos a Juan bendito es Yahweh amados Juan 14 Juan 14 verso 15 y terminamos si me amáis guardad mis mandamientos mira como ha de haber dicho esto el abacados es el Eterno si me amáis guardad mis mandamientos ahora alguien que chismea que difama que no, no le ama está perdido va está en tinieblas y va rumbo al infierno eso es lo grave del asunto si me amáis guardad mis mandamientos no hablarás no hablarás falso testimonio contra tu hermano no codiciarás la mujer de tu prójimo honrarás a tu padre y a tu madre y esos son los diez mil vot y hay todos los demás guardarás el Shabbat guarda mis fiestas si me amáis guardas mis mandamientos a ver que gana el Eterno nada más no contesten a ver amados que gana el Eterno con que guardemos nosotros el Shabbat los que ganamos somos nosotros él no necesita nada nuestro y me harán esta fiesta y estarás alegre alegre nos conviene estar a todos porque nos mantiene sanos y como la fiesta de Hamadza y entrar y salir y gozarse con los hermanos que gana el Eterno a ver ahora si contesten toda la verdad gana el Eterno algo no el hecho de que tú le exaltes él demanda adoradores eso si ahora el hecho fíjate muy bien porque vamos a ver más cosas profundas de la Torah dentro de ocho días si el Eterno lo permite a ver el hecho de que tú le adores a él lo hace más grande no tampoco entonces tú y yo hoy le adoramos le exaltamos viniendo a a su casa de oración que levantó aquí bendito es el Abacadosh porque aquí está su Sheinah aleluya entonces que gana él con que traigamos frutas acaso él se las come no eres tú el que acabas todo embarrado de sandía o sea que gana él pero nosotros si ganamos mucho y hoy le exaltamos aleluya